ay no, si nos van a hacer llorar ay no, si nos van a hacer llorar mire el otro vestido allá ay mire nuestra bandera se vio la bandera la bandera del trasnocho ay el día de la navidad, el diciembre ay no, si nos van a hacer llorar ay no, si nos van a hacer llorar ay no, si nos van a hacer llorar Esto es un cachorro.